y perfecto muy bien vamos a esperar unos minutitos que cargue el midmas por favor buenos días ingeniera bien creo que ya no muy buenos días a todos muy buenos días como están me dicen si tienen alguna dificultad inicial mientras vamos preparando nuestro alguna duda algo de la anterior clase si tienen alguna consulta por si acaso las personas que recién se están incorporando porque nos dijeron que hay personas que se están incorporando en el hito uno están los enlaces del whatsapp y también del telegram para que puedan ustedes enlazarse a nuestros grupos que estamos estableciendo ya el trabajo por si acaso ya si no hay preguntas podemos empezar me dicen ustedes estamos empezando ahora sí con la materia como tal una vez repasado las estructuras básicas en el desarrollo del lenguaje C++ tomando en cuenta algunos criterios que hemos desarrollado ¿no? de qué manera ustedes pues van a van a trabajar bien voy a compartir pantallita hay un material Ingen disculpe tengo una duda la entrega de la práctica ¿era hasta el viernes o era hasta el miércoles? teníamos una práctica si no me equivoco era hasta el viernes pero no sé está programado y vamos a ver aquí estoy me van a decir en delito dos es que no me deja ver no sé por qué cada vez cuando estoy intentando entrar al módulo me sale sin materias no me salen las materias no sé por qué eso tienes que hablar con dirección para que te habilite ¿ya? ¿cuál de las tareas? ¿esta no? si si es yo lo anoté y estaba hasta el miércoles pero me dijeron que era hasta el viernes y entonces eso me ha confundido aunque yo recuerdo que dijo hasta el miércoles o sea hasta el miércoles ya vamos a ver tenemos la fecha de entrega son ejercicios en base a todo lo que establecemos aquí tenemos la fecha es un foro establecemos la fecha establecemos acá ahí vamos ahí con sus cadenas para qué fecha hemos colocado a ver hasta hoy 10 hoy 10 hasta las 8 ay que yo recuerde nos dijo hasta el miércoles con más chicos a ver díganme el resto para modificar sí sí yo también recuerdo hasta el miércoles creo que me he dicho sí hasta el miércoles sí concuerdo con la desconocida fecha a ver 18 ya estoy modificando acá 18 ya 18 pero vamos a establecer hasta hasta mediodía nada más ya entonces qué más a ver vamos a guardar ahí está estamos modificando ya listo ya muy bien Rodrigo ya hemos modificado Rodrigo o Rodrigo o Rodrigo Diego perdón alguien más algunas algún detalle esto es bueno es sí aquí tengo una una duda o observación es que desde ayer domingo aparece como que está habilitada la asistencia del hito 3 el hito 3 sí digamos ya está ya tenemos fechas nos han establecido ya del hito 3 del hito 2 prácticamente bueno si gustan nos han establecido que todo ya tiene que estar en plataforma ya vamos a ir entrando sí nos han establecido todo justamente a ver vamos a ingresar acá vamos entrando a ver acá sí vamos a entrar ya sí nos han dicho de que todo ya tiene que estar en plataforma y que bueno los chips pueden entrar y marcar en ese momento también a ver mira vamos a establecer y todo realmente nos han nos está exigiendo la universidad que todo ya esté en plataforma por ejemplo del hito 3 si vengo acá establezco ya lo que es evidencia ese que está más arriba está ahí está entonces esto no es problema podemos establecer y bueno por el momento puedo hacer de que no se vea pero nos han obligado de que todos los hitos todos los hitos ya tengan su asistencia ya de tal manera que pues esté completo nuestra plataforma entonces no hay problema lo vamos a ocultar ya eso se muestra después apenas empecemos nuestro hito 3 y nuestro hito 4 y nuestro hito 5 y todo no pues miren está todo en material preparado ya es que eso la universidad nos está estableciendo ahí está ahora si ustedes vuelven a entrar ya no van a ver el hito ni el 3 ni el 4 ni el 5 simplemente van a tener el hito 2 ya vamos a entrar a la asistencia ya vamos a entrar a la asistencia yo me refería a que dime dime ahora sí yo me refería a que aparece como que digamos ayer 15 de agosto a las 10 por ahí o sea ya estaba habilitado para marcar la asistencia y hoy ya vamos a ver entonces esto del hito 2 del hito 2 vamos a ir a ver del hito 2 la asistencia yo me refería del hito 3 es el que está habilitado para marcar asistencia el domingo y hoy también sí como les digo el hito 3 vamos a recién modificar fechas o sea de la asistencia ahorita el que está bien establecido es el hito 2 o sea que el hito 3 recién la voy a configurar con estos horarios o sea como que hay un horario que no corresponda más o menos si te das cuenta de la asistencia pero nos han dicho que ya coloquemos la asistencia y que ya esté asistencia y luego bueno en este caso en base a las fechas como en este caso ya lo vamos a configurar ya entonces por eso que creo que en algunas asistencias está domingo así porque no está tenemos que configurar de acuerdo al hito que vamos llegando entonces bueno ahorita lo ocultamos o sea asistencia no tenemos y bueno apenas llegue el hito yo ya tengo que decirle la hora la fecha todo ese elemento para poder para hacer no de que ustedes estén a ver estoy viendo a ver de que día a veces siempre se nos va no vamos a ir al hito al hito 2 asistencia dirección vamos a ir vamos a ir a nuestro hito 2 muy bien vamos a venir asistencia tenemos del día al lunes vamos entrando al día al lunes miren miren cómo está del lunes un maravilla está nuestro internet ahí estamos a ver según esto está Fabricio ¿no? Fabricio María sí María María estoy aquí estoy aquí muy bien si no contesta falta un reponer ¿no? Benjamín no es que mi internet no está muy estable no te preocupes está una maravilla por ser mi internet está muy lento Benjamín Benjamín no está Benjamín Erick Erick André es un dinero muy bien no has marcado Erick Erick ah no me confundí estoy pintando sí porque a veces no alcanzamos a la asistencia y al sugerencia se me pone falta sí está Jaco Braulio Jaco presentí ¿cómo estás? buen día Alexander sí Alexander presentí muy bien Oscar Wilson Oscar ¿cómo estás? Lindbergh Álvaro presentí muy bien Marco Antonio presentí muy bien Elian presentí muy bien no has marcado Elian Jonathan tiene que marcar Jonathan Jonathan presentí muy bien Juan Alberto presentí muy bien Gabriela Gabriela no está Gabriela perfecto Ángel Vilmar presentí muy bien Armando Jesús Armando 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 Jesús por onda Henry Huanca Henry Henry Huanca Condori Carlos Eduardo Guarachi presente Ingeniero muy bien Rocío presente muy bien Henry y Bañez Henry Henry Bañez chicos me dicen tal vez no se escucha Jonathan Ibarra presente ya muy bien Fernando Illanes presente Ingeniero muy bien Brian Lara presente Ingeniero muy bien Alejandro Chein Alejandro presente Ingeniero presente ya José Machaca Quispe presente Ingeniero perfecto Claudia 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 Rocío Claudia muy bien ese primer grupo han aumentado eran poquitos ahora sonatos Harold Harold presente Ingeniero José Miguel Plitas presente perfecto Agustín Agustín Pacas Mateo presente muy bien Javier Pérez presente Ingeniero muy bien Eric Marcelo presente Ingeniero muy bien Evergari presente Ingeniero muy bien Víctor Emanuel presente Ingeniero muy bien Juan Francisco presente Ingeniero Diego Rodríguez presente Ingeniero ya muy bien Giselle presente muy bien Josué presente Ingeniero muy bien Juan Valle presente Ingeniero muy bien Brian Anthony presente Ingeniero muy bien José Daniel presente Ingeniero Antonio Vera Nicolás bien ahí abordamos muy bien empezamos entonces con matemática estableciendo ya en el avance de nuestro justamente entrando voy a establecer con qué elementos empezamos ya nuestro material de trabajo sí bien estamos acá entonces ahí estamos ¿sí? estamos entrando ya a nuestro bueno todo les dije la primera parte se enlaza prácticamente en conocimientos y conceptos básicos de manejo lo que es en programación en este caso de C++ con el objetivo de ver qué es el elemento como herramienta para el desarrollo de la materia entonces entramos justamente a lo que son estructuras lo que ya es la materia como tal entonces para eso justamente he subido un archivo en la plataforma que es un documento apoyo del primer tema que vamos a manejar justamente es vamos a cerrar algunas ventanas ¿sí? entonces acá no voy a decir qué más está de más ya vamos a ver acá si todo está bien los documentos que no estén perfecto ahí estamos ya entonces cuando entramos ya a todo lo que es la materia de estructura de datos el objetivo prácticamente es conocer las diferentes estructuras a partir de las variables simples que surgieron y justamente la última clase hemos hablado y les dije este ejemplo me sirve mucho para empezar justamente ya nuestra materia donde hemos visto de qué manera mediante estructuras y bucles nosotros pues manejamos variables simples ya entonces ¿qué implica? les dije pues las variables a manejar solamente almacenan un solo tipo o sea un dato nada más ¿no? un solo dato apenas yo utilice un bucle esa variable simple se solapa de tal manera que el último dato es la última información ingresada prácticamente por teclado entonces son simples prácticamente estableciendo ese concepto entonces hay que justamente en nuestro texto nos empieza prácticamente a hablar en su clasificación si vamos a ir directamente a la parte de clasificación de datos simples los datos simples hemos manejado a pesar con las ciertas estructuras y bucles condicionales son aquellos que hemos manejado enteros real y todo elemento que han manejado como variable siempre entonces surge la necesidad de que pues existan variables que puedan almacenar un conjunto de datos y justamente a partir de eso nacen los datos estructurados ya los datos estructurados que nosotros normalmente ya en la parte de estructura de datos llamamos tipos de datos abstractos el TDA cuando ustedes vean la materia de estructura de datos clásicos lo general está establecido como tipos de datos abstractos ¿por qué va el concepto de abstracto? por ejemplo cuando nosotros vamos y establecemos por ejemplo a ver pues no se da más digamos como como ejemplo podríamos establecer en la pintura ya hay artistas que expresan un contenido de la naturaleza un contenido de la vida en pinturas abstractas ya bajo ese concepto como que entenderían ustedes lo abstracto si yo les digo no pintores hacen sus pinturas pinturas abstractas como que entenderían ese concepto de abstracto cualquiera de ustedes ¿qué sería algo algo difícil de percibir ya o sea sería algo difícil de percibir ¿no? cuando nosotros vemos las pinturas abstractas como que vemos así un conjunto de rayas y líneas y bueno pero si tú le preguntas por ejemplo al pintor y te va a decir esto es la naturaleza esto significa que se dio la vida ¿no? pero vemos ahí como que para nosotros sería como que un conjunto de rayas y líneas que bueno entonces él ha tratado de establecer mediante esa pintura algo internamente él sabe el contenido prácticamente nosotros a partir del manejo ya de este de este tipo de estructuras que ahí nosotros vemos de qué manera pues empezamos a manejar datos estructurados ya en base a estos a esta abstracción nosotros no más sabemos cómo estamos manejando la información internamente el programador maneja estos tipos de datos abstractos estableciendo en diferentes estructuras estas estructuras que vamos a manejar son las estáticas y son las dinámicas dos tipos de estructuras en cada uno de ellos tenemos un conjunto de datos estructurados que nos van a permitir ver de qué manera la información se puede almacenar en este tipo de estructuras por tanto van a empezar a manejar ustedes las estructuras array a estructuras registro estructura fichero estructura sí todo lo que incluyendo prácticamente las estructuras cadenas ya igual en la parte dinámica vamos a ver las listas pilas colas y todo este elemento que va enlazado prácticamente con la parte dinámica entonces hay dos tipos de estructuras que vamos a manejar justamente los estáticos y los dinámicos haciendo de qué por ejemplo pues ya no tengamos ese problema de decir como en el caso anterior del último ejercicio quisiera yo ver el primer dato quisiera ver el segundo dato el tercero y hemos visto en ese ejercicio que no podíamos porque lo único que se guardaba en esas variables y en la memoria prácticamente eran pues el último dato almacenado entonces a eso surgen justamente estos datos estructurados a partir de acá inclusive yo cuando entramos en programación uno a los chicos cuando entramos a bucles yo les digo siempre ya estamos entrando a un concepto de manejo de volumen de información solamente que internamente en el bucle hay que procesar hay que sacar la media hay que sacar el mayor el menor porque si no hago en el bucle pues no voy a poder obtener ese conjunto de datos que obviamente no se están almacenando en la memoria pero si puedo procesarlos y a partir de estos datos estructurados ya hay el concepto de que ya puedo almacenar un conjunto de información en una variable entonces al manejar un conjunto de información en una variable y que se almacene en la memoria ya va el concepto de manejo de base de datos también entonces ya estamos almacenando en una variable un conjunto de datos ya no es un solo dato entonces ya vamos viendo los chicos ya van enfocando prácticamente al manejo de pues almacenar información obviamente va a ser primero en la memoria y luego bueno ustedes ya les van a dar en la parte de manejo de gestores ya entonces esa es la la idea estableciendo de qué manera las este tipo este tipo de estructura pues me permiten ya manejar todos los diferentes prácticamente datos que hemos ido viendo en el simple enteros reales cómo se pueden almacenar estos en estas estructuras ya entonces ahora cuál es la diferencia porque porque estático y porque dinámico ya entonces justamente vamos a venir acá y vamos a establecer uno de ellos justamente una de las estructuras estáticas son los array en los array tenemos a los vectores y a las matrices justamente por eso les he preguntado si lograron ver algunos sí bueno y algunos que bueno no pero de todas maneras vamos a establecer sí la diferencia cuando hablamos de una estructura estática ya estas estructuras entre ellas tenemos los array ya una variable una variable si esta por ejemplo puede ser la variable edades en la que yo puedo en esta variable almacenar un conjunto de información referente obviamente a un solo tipo de datos en este caso serían las estaturas digamos que esta mi variable se llama estatura que almacena información ¿por qué estática? porque yo defino cuántos datos voy a almacenar entonces yo digo 20 y los 20 y como que esta variable los 20 va a ir a la memoria a la espera de ser procesado sumado sacado el promedio suponiendo que será el caso de que quiero dos datos más digamos quiero 22 ya no puedo el momento que nosotros dimensionamos a esta estructura se queda en memoria y bueno ya no podemos establecer por eso le establece como estático en su dimensionamiento de la cantidad de datos almacenados en estas estructuras está establecido una cantidad fija que inicialmente definimos por eso que no hay más movimiento o sea no podemos hacer de que pues haga un espacio más o decir digamos en este caso yo tengo uno tres cuatro ah no que sean tres no más no esto en este caso no este ejemplo de estos cuatro estoy utilizando tres esto no uso por tanto obviamente estos cuatro están en la memoria estableciendo que esto se está desperdiciando entonces esa es otra de las desventajas de que en las estructuras estáticas muy aparte de que no puedo variar su dimensión puede que muchos de estos elementos no usemos por tanto pues van a van a estar en la memoria este espacio agarra la variable y establece esta dimensión por tanto esto está en memoria como que sin hacer eso esa es una de las características que tenemos en la parte estática en cambio la parte dinámica ya establece el manejo de elementos de los cuales prácticamente pues me permiten hacer de que cada elemento digamos esta información puedo llevar a cabo bueno como en este caso tengo Juan y tengo Ana Javier es una lista de nombres estos elementos manejamos como elementos como nodos que se va generando una lista yo podría haber creado digamos un nodo de cada elemento de estatura entonces acá por ejemplo la estatura y una liga la estatura una liga y estableciendo ahora este elemento de manejar ligas es ya acceso a la memoria mediante lo que es puntero entonces el hecho de manejar ya la parte de la memoria y manejo de punteros cada dato que era acá no enlazado con una dimensión física la puedo manejar como se dice individual que implica yo genero el nodo Juan y si gusto ya se nos va a ir enseguida al espacio pues ya termina el poquito el concepto luego genero Ana luego genero Javier mediante esta liga se va generando mi lista si quiero anulo a Javier y me quedo con Juan y Ana en la memoria solamente queda Juan y Ana nada más si agrego un cuarto pues ocupo espacio la ventaja de estas estructuras dinámicas es que me permite manejar y manipular la memoria si por decir creo a Juan va y pregunta a la memoria ¿hay espacio? si hay espacio creo a Juan lo mismo Ana ¿hay espacio en la memoria? si enlazo entonces mediante el manejo de ligas y punteros estas estructuras se van generando es como en la base de datos registro un dato registro otro registro otro elimino pues elimina el registro y solamente queda Ana y Juan entonces esa es la diferencia prácticamente que acá dimensionado no varía en cambio acá no hay una dimensión que hay que establecer sino de acuerdo al espacio en memoria estos elementos esto siempre puede ser por ejemplo un conjunto de datos no solamente es otro elemento por ejemplo acá aquí puedo colocar digamos nombre apellido edad este dato a diferencia de este estático por ejemplo entre lo que es un array acá simplemente en el caso de array me permite un solo tipo de datos en cambio en la parte dinámica vamos a ver que aquí yo puedo almacenar pues más información nombre apellido edad carnet identidad y ese elemento y aparte de que la dimensión en la parte dinámica ya no es estático sino que va a depender de la información que necesito generar en esta lista en este caso digo pues Juan es uno Ana segundo quiero borrar puedo borrar entonces no hay un límite específico en cambio aquí sí para almacenar esa es la diferencia entre estos dos elementos en la parte de estructurados estáticos y dinámicos por eso llamamos ahí justamente pues vamos a empezar con la parte estática y ustedes en programación algunos ya llegan hasta la parte de algunos en este caso de algunos estructurados como que el array y vamos a ir viendo prácticamente cada uno de estos para luego entrar en la parte dinámica hasta aquí alguna pregunta jóvenes ese es el concepto eso es lo que vamos a llevar en nuestra materia ya ese es el contenido en sí de todo lo que vayamos a llevar viendo dos tipos de estructurados justamente los estáticos y la parte dinámica hasta aquí alguna pregunta alguna duda que tenga no ingeniero muy bien gracias eso es me gusta cuando participan aunque me digan todo correcto vamos a avanzar bien entonces en base a este concepto siempre vean como tipos de datos abstractos estructura de datos muchos no encuentran pero al buscar con tipos de datos abstractos les aparece cualquier cantidad de ejemplos y todo lo que va en internet vamos a empezar como dice aquí clasificando los elementos estáticos y la parte dinámica este es el contenido prácticamente de nuestra materia este libro también está en la plataforma por si acaso pero igual les voy a pasar no los arrays struct cadena puntero conjuntos y archivos y la parte dinámica listas pilas colas árboles este es el contenido en sí de estos dos estructurados que establecemos como estático y la parte de dinámica bien empezamos con la parte de arrays ya bueno en este caso bueno para entrar a la parte de vectores bueno lo primero que yo hago y voy manejando prácticamente lo siguiente voy apoyándome en este caso alguna aplicación que me va a permitir prácticamente establecer los siguientes y como les decía justamente en la anterior clase cuando yo tengo una variable simple por eso cuando yo hable de simple porque no hay ningún estructurado yo digo acá y les decía digamos de dar 15 y les dije apenas nosotros definimos variables en el código esto va a la memoria y esto dice es una variable simple porque almacena un dato en cambio si yo le digo por ejemplo si digamos edades le voy a llamar ya esto es igual y voy estableciendo prácticamente de esta manera ya vamos estableciendo de esta manera digamos le voy a decir digamos 12,45,67 y voy y voy estableciendo esto ya entonces acá bueno es muy diferente este es uno simple en cambio este pues es una variable que va a almacenar prácticamente pues un conjunto de datos comúnmente referenciados a una edad en su dimensión establecemos un tamaño justamente para definir este tipo de estructuras establecemos pues manejo por eso es que cuando ustedes hacen manejo de operadores matemáticos me esperan el ingeniero vayan por favor ingeniero buenos días buenos días ingeniero buenos días ingeniera Rosemary si si como esta buenos días ya ya será posible mañana por favor ya está bien está bien a usted más bien ya hasta luego muy bien gracias chicos de la universidad entonces esto tenemos que establecer la cantidad de datos en este caso yo digo su dimensión va a ser en este caso tres ¿no? donde pues ahora va la diferencia acá ya en el manejo prácticamente ya la variable siempre les digo cuando ustedes vean una variable donde prácticamente va manejándose en este en estas características a le dice esta es una simple puedo definiendo y esta ya es un un tipo de vector prácticamente tipo array entonces ahora estas variables si pues me permiten este tipo de estructuras ya tipo array poder almacenar un conjunto de edad ya eso que implica pues ahora ya voy a manejar así tipo casilleros ¿no? que me permitan prácticamente manejar en la parte como se dice estructurada de trabajo ¿ya? entonces acá voy a tener prácticamente la edad 12 voy a tener la edad 45 y voy a tener la edad 65 ya ahora sí bueno en este caso digo 3 bueno en este caso esto ya ya no correspondería ¿no? son 3 datos nada más ahora sí voy aumentando uno más vamos a tratar de aumentar un hito más aquí para que se complemente digamos la edad 6 vamos a venir acá la edad 6 entonces estas variables como dice acá prácticamente en su concepto que estamos viendo un array es una estructura de datos que contiene una colección de datos del mismo tipo ¿eso qué implica? ¿sí? no puedo almacenar acá por ejemplo qué sé yo un entero acá un float aquí un string que aquí iría un punchar estas estructuras tienen una dimensión ya tienen una dimensión y es de un solo tipo o es entero o es float o es sí estableciendo el tipo de dato que quiero almacenar entonces ese concepto no se establece como tal ya bueno acá por ejemplo dice ejemplo temperaturas mínimas puede ser una un array de temperaturas puede ser el valor de acciones de una empresa o sea dependiendo qué datos quiero establecer existe dos tipos de array especialmente estableciendo en su concepto acá tenemos lo que son los unidimensionales este llamamos unidimensional y este llamamos multidimensional los unidimensionales estableciendo ya en el manejo en sus características viendo acá son aquellos que tienen una fila con varias columnas por eso establecemos unidimensional ya el que justamente han generado acá una estructura una estructura unidimensional entre una de sus características está contenida en una fila y n columnas ya y este n columnas va a depender de la cantidad de información que yo quiero ya se nos fue ya se nos fue vamos a venir acá unidimensional unidimensional bien ya estamos no se nos ha ido ya se me olvidó vamos a ir mandando bien vamos a ingresar bien ya estamos todos vamos empezando vamos empezando ve como se nos va la hora volando chicos volando se nos va vamos a ingresar vamos a ingresar un poco más falta vamos a esperar unos minutos ya eh la desventaja de nuestro zoom no nos deja trabajar así continuo ¿no? cuando empezamos con prácticamente lo nuestro es práctico y teórico eso es lo que a veces le digo al ingeniero o sea no podemos establecer el de 45 minutos nos quedamos ahí con teoría de los 45 minutos nosotros trabajamos teoría inmediatamente la parte práctica entonces necesitamos votar el 100% con los chicos ¿no? primero viendo la teoría y luego la parte práctica creo que ya estamos no nos faltan eran 30 y un poco más bueno mientras se van incorporando bien vamos a compartir pantalla primero ya me dicen si ahí están ingresando ya si ahora ya está muy bien muy bien creo que ya está muy chico me dicen si se ve la pantallita y si perfecto ahí está ya ahí estamos ingresando vamos a dejarse ingresar muy bien ahí estamos ya entonces como les decía prácticamente una de las características tenemos dos tipos de a raíz vectores unidimensionales y los vectores multidimensionales los unidimensionados llamamos vectores y los multidimensionales entre ellos tenemos las matrices entonces justamente entramos con el primero con los unidimensionales prácticamente estableciendo en su en su característica y cómo cómo se establece ya los a raíz unidimensionales tienen las siguientes propiedades que es la que debemos saber porque esa es la que vamos a manifestar prácticamente en el proceso de desarrollo de algoritmos plasmados en el manejo de este tipo de estructura entre sus características es como toda variable veanle como variable simplemente les digo es como que ahora ya no es una variable simple es una variable de tipo de la diferencia es que prácticamente les dije acá no hace un momento la diferencia es esto nada más antes manejabas así una variable que tenía un dato ahora esta variable puede llamarle edad si no no siempre en forma plural puedes decir edad y listo solamente que esta variable ahora si es de tipo unidimensional y va a almacenar la cantidad en este caso tenemos cuatro datos entonces va a almacenar es una variable más no entonces ahí vean como que variable de tipo array unidimensional variable simple son variables nada más entonces una de las características es justamente que tiene un nombre como cuando les hemos enseñado en programación las variables tienen las siguientes características tiene un nombre que se llama identificador y luego almacena un tipo de datos no ven porque igual nosotros acá lo mismo las variables subdimensionales tienen un nombre un nombre que pueden establecer ustedes tiene una dimensión de acuerdo a los datos que quieres almacenar si tiene un tamaño y ese tamaño justamente definimos entre el borchete no que cuantos datos almacena un único dato eso que implica otros llaman almacenan datos homogéneos se no establecen entonces que implica un solo tipo de datos o son enteros o son decimales o stream va a depender que datos quiero almacenar en prácticamente en este tipo de estructura o dimensionar ya otro elemento bien importante establecemos en el sentido de que como les dije tiene un nombre si le vamos a llamar nuestro entonces se va a llamar aquí por ejemplo edad no mi variable se va a llamar edad la dimensión establecemos en su tamaño entonces esta edad tiene si su dimensionamiento entre corchetes digo tiene cuatro entonces tiene una dimensión establecida casi ahora siempre les digo no hagan de cuenta que es una una cajita que está dividida de acuerdo a la cantidad de datos que quiero almacenar que son justamente las cajitas de datos pero cada elemento cada elemento o sea cada celdita porque son como celdas tiene una ubicación obviamente puedo decir este es el primero segundo tercero y cuarto pero ya en el desarrollo de código siempre estamos en la posición desde el cero ya entonces esto tiene una posición justamente eso establecemos acá tiene una posición esto es uno dos tres cuatro cinco entonces tiene posiciones estableciendo desde la posición cero uno dos tres esa es su característica ¿por qué no empezar de uno? eso nos dice justamente en este tipo de estructura las posiciones de una variable de tipo vector siempre establecemos desde la posición cero por eso es que alguna vez les digo ¿no? ¿cuánto es la dimensión? cinco y sus posiciones cuatro entonces la posición es menos uno a la dimensión entonces ¿por qué? porque empezamos siempre desde cero esa es su característica y siempre vamos a establecer entonces estas son prácticamente las características principales o propiedades de un vector unidimensional tiene nombre almacena un solo tipo de dato y está establecido sobre lo que es prácticamente pues las diferentes posiciones estableciendo este valor de cero ¿ya? entonces ese es uno de los elementos que establecemos como características ahora esto ¿cómo yo represento en programación? o sea como que está interesante gráficamente pero como un piezo humanitario en programación entonces ¿cómo se definen las variables? establecemos acá justamente definir variables primero se debe determinar el tipo de dato ¿ya? ¿qué tipo de dato va a almacenar? entero decimal dependiente entonces ahí justamente nosotros voy a aproximar un poquito más tenemos que decir el tipo de dato almacenar entero ya luego viene el nombre en este caso de la variable y entre corchetes nosotros decimos la dimensión de datos o la cantidad de datos que quiero almacenar en ese tipo de variable de tipo vector ahora cada uno de estos establece una posición entonces ¿cómo hago referencia a cada posición? al primero al segundo y a todos estos elementos entonces yo digo en el nombre del variable que sería en este caso b sub cero es igual a dos entonces mediante este prácticamente esta referencia hago prácticamente pues ubicación de cada elemento entonces de esta manera hacemos la referencia de cada elemento el nombre del vector en la posición y qué datos se encuentra hasta prácticamente establecer la cantidad de datos que tenemos de esta manera decimos que está en la posición 1, 2, 3, 4 y todo ese elemento ya luego esto vamos a ir viendo porque esto vamos a ir manejando vamos a manejar con ustedes bueno acá dice el array se utiliza como un contenedor y eso es cierto a partir de acá la base de datos por ejemplo cuando vayan a llevar este semestre que es un contenedor de información pero de estructuras prácticamente y nosotros también decimos empezamos a manejar a partir de aquí puro contenedor contenedores para almacenar en diferentes estructuras prácticamente estableciendo ahí en su terminología bien acá nos dice igual cómo se declara un vector tipo de identificador y la dimensión que en este caso establecemos bien ahora con este tipo de datos o sea como en este tipo de perdón de variable qué puedo hacer en este tipo de estructura o sea cuál o para qué me sirve como que a veces preguntamos qué hago con esto varias operaciones por ejemplo puedes almacenar información puedes eliminar un dato que quieras en este caso luego puedes en este caso modificar datos digamos puedes modificar por decirles por otro dato ya entonces hay varias operaciones que puedo hacer con estructura que en una variable simple no podía ser porque en la variable simple le dabas el dato y bueno y ahí se terminó así como se dice no 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 había más en cambio aquí tú puedes almacenar información puedes modificar cualquier dato puedes eliminar un dato puedes ordenar acá por ejemplo de mayor a menor de menor a mayor puedes mostrar todos los datos puedes puedes mostrar un dato central el primer o sea puedo hacer muchas operaciones cosa que no podía hacer con la variable simple entonces ese elemento nos establece puedes crear sí puedo crear prácticamente nuestro 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 vector nuestro array insertar listar modificar ordenar obtener el mayor y el menor como hemos visto prácticamente como en el anterior así es que ya es un contenedor de información con el cual yo puedo prácticamente generar estas operaciones entonces me permite ahora sí poder trabajar y no solamente eso le digo por ser contenedor yo ya manejo y les digo siempre a los chicos voy a bajar un poquito adelantando el texto yo inclusive ya puedo hacer una pequeña base de datos porque estos contenedores me permiten hacer esto ya chicos miren un contenedor de carnet un contenedor de nombre otro contenedor de nota 1 nota 2 y tenemos ¿qué estoy haciendo? vamos a generar como que una pequeña velocidad la desventaja es que pues solamente tengo para digamos acá 10 personas ¿no? sí nada más ahora si alguien me dice 11 ya no voy a poder porque sabemos que es estático mediante este tipo de estructuras ya puedo generar esto paralelamente cada elemento es un contenedor de carnet contenedor donde prácticamente la posición cero corresponde obviamente a este carnet a este nombre y estas notas mediante la posición nosotros podemos desplazar en estos contenedores ese es uno de los elementos que a partir de acá ya les hacemos manejar lo que es el concepto ya de manejo de contenedores en este tipo de estructuras ¿no? entonces eso es lo que prácticamente inicial nos va hablando ¿sí? viendo de qué ahora y de qué manera ya son contenedores que nos pueden permitir generar inclusive ya un pequeño conjunto de información y generar un elemento bien en estos pequeños elementos que están viendo acá que bueno nos dice de qué manera pues establecer un tipo de prácticamente de estructura ray unidimensional ¿no? un vector tipo de dato ejemplo y aquí dimensional entonces de esta manera vamos a declarar nuestras variables tipo de dato el nombre prácticamente de la ray y cuántos datos quiero inicialmente ya pueden ustedes establecer este cero y todo ese elemento bien entonces vamos estableciendo ahora otro ejemplo acá ya tengo por ejemplo ahí el vector número de cinco elementos tengo una variable que quiero que sume estos elementos entonces ¿cómo almaceno? ahorita esto se está almacenando en forma directa no se está almacenando de este teclado ¿no? en forma directa a cada posición ya les dije ¿no? como hago referencia a sus posiciones el nombre en este caso de nuestra variable vector haciendo referencia a su posición y digo acá voy a almacenar 200 y así en sus cinco posiciones almacenamos sus valores ahora ¿cómo sumo? sumamos como que cada posición suma es igual a la posición cero más la posición uno más la posición dos más la posición tres más la posición cuatro ¿no? entonces ahora es la misma variable pero manejando en sus posiciones es en la manera digamos en forma ahora cargando en forma manual ¿ya? en forma manual donde mostramos acá la suma ¿ya? bueno esto vamos a trabajar con ejercicios enseguida ahora igual acá nos dice cinco son ejemplos miren aquí hemos cargado posición a posición fíjense posición cero directo cero directo estamos almacenando en forma directa ¿sí? y luego bueno hacemos la sumatoria en cambio yo quisiera en uno no hacer posición por posición quiero en forma directa entonces definimos una variable de cinco posiciones y este elemento igual le digo ¿no? como en el caso que hice acá por ejemplo estoy almacenando en forma directa edades tamaño cuatro y que tenga estos valores esta es la manera de almacenar en forma directa sin establecer posición a posición y acá justamente nos dice lo mismo ¿sí? estableciendo acá ¿no? los valores uno dos tres cuatro cinco datos que se va almacenando ya con datos que va a tener esta variable que se llama número igual sumo como hemos sumado posición a posición cero uno dos tres solamente que el almacenamiento se hace en forma directa ¿ya? bien ahora vamos a ir viendo ahora como yo quisiera recorrer entonces yo vengo acá y siempre les digo acá ¿no? una vez que vamos trabajando ahí vamos a ir en la parte superior ya esa es la manera directa enseguida vamos a hacer el código muy bien acá estamos ¿sí? entonces yo tengo que recorrer este prácticamente este vector pero como han visto los ejemplos que hemos establecido es cada uno ¿no? pero bueno si tuviera digamos un vector de cien tendría que hacer sub cero sub uno hasta el noventa y nueve yo quisiera que se que se haga el recorrido como se dice automáticamente así ¿no? con qué elemento o cómo hago a quién me pueda ayudar a recorrer posición cero posición uno posición dos posición tres así entonces en el manejo de vectores ya y su podríamos decir para poder hacer todas estas operaciones ¿sí? como que debo hacer estas operaciones que tenemos acá ya tenemos que crear insertar listar para todo esto ¿sí? pues entonces requerimos de una estructura que me permita hacer ese recorrido pues justamente es el bucle FOR el FOR es una estructura que me permite pues manejar las posiciones prácticamente de una variable de tipo un array en este caso de una estructura unidimensional entonces mediante ese bucle nosotros vamos a lograr pues poder recorrer cada posición va a venir acá posición cero de mi dato posición uno de mi dato posición dos de mi dato puede ser para para modificar para insertar y para todo lo que nosotros requerimos entonces este tipo prácticamente ¿no? de estructura requiere de una de una otra estructura en el proceso de programación que es un bucle que es el FOR que me va a permitir el manejo de desplazarme posición a posición en base en base de todo ese elemento donde pues nosotros ya conocemos esa estructura ¿no? donde hicimos prácticamente una variable i ¿no? donde vamos a decir que va a empezar de cero uní menor menor igual hasta la posición que en este caso para nosotros va a ir de cero hasta menor igual a establecer o podemos decir también igual a tres ¿no? en este caso según nosotros pero yo digo si voy a decir menos cero uno dos establecemos ¿no? cero uno dos y tres son cuatro posiciones por eso digo menor igual a tres y el otro establecemos acá y bueno y este es el que nos va a permitir prácticamente poder manejar ¿sí? este tipo de estructura ¿ya? donde prácticamente yo voy a dar referencia acá justamente y le voy a decir cuando de alguna manera ¿no? estableciendo acá por ejemplo para pedir el dato vamos a manejar sí nuestra variable va a ser edad pero acá va a ir justamente este índice ¿no? donde pues si es cero nos va a hacer referencia acá si es uno nos va a hacer referencia acá y si así sucesivamente entonces esta es la estructura que me va a permitir hacer el recorrido para todo por si acaso siempre les digo quieren insertar van a necesitar de este bucle quieren modificar igual trabajamos con esta estructura ¿no? entonces prácticamente este bucle es el que me va a permitir llevar el índice de las posiciones en este caso las posiciones de este tipo de estructura hasta aquí alguna consulta alguna ya entonces eso es lo que nos habla prácticamente en este texto va a ser pueden ver los ejemplos pero nosotros lo vamos a hacer de forma práctica justamente acá está ¿no? ya para poder hallar establecemos acá una carga directa que hace carga directa crea una variable que es justamente para el manejo en este caso de la estructura que va a ir de 0 hasta 4 porque va de 0 está contando desde 0 hasta 4 y hace su recorrido y ya manejamos acá el índice y que va siendo prácticamente la sumatoria ya entonces todo esto vamos a hacer en forma práctica ahora en este caso estableciendo su manejo de todo tipo de datos hasta aquí alguna pregunta de la parte de teoría y de los elementos que se va a manejar ya en la parte de programación preguntas pobres consultas no sé si se ha comprendido el concepto de estructuras array unidimensionales viendo sus propiedades la forma de poder establecer en sus operaciones de insertar modificar ya tomando en cuenta que para estas operaciones vamos a hacer uso de una estructura o de un bucle que nos va a permitir hacer el proceso de todo eso preguntas jóvenes dime una pregunta el tamaño digamos de la o sea digamos el contenido tiene que ser siempre positivo ¿verdad? sí no hay digamos negativos las posiciones van de cero hasta como dice de cero hasta un valor enésimo que definas no hay un negativo las posiciones ¿no? en este caso ahora los valores aquí tú puedes almacenar obviamente como es edades no va a haber negativos pero por decirle digamos voy a suponer que bueno es otro ya digamos aquí es otro otro es otro array ya le voy a establecer acá pero este array digamos que de números naturales así números números en este caso ¿no? establezco a otra así se llama ¿y cuánto le estoy dando en su dimensión? es cuatro ¿no? entonces ahora obviamente las posiciones van a cero uno dos y tres o vamos a establecer lo siguiente en vez de números le vamos a decir acá digamos a ver a ver ¿qué es lo dato manejamos con negativos ¿sabes? negativos positivos sí vamos a establecer números está bien ahora los números yo puedo colocar aquí positivos y negativos ¿no? entonces como que el tipo de dato aquí va a ser puedo establecer acá el tipo de datos de esta variable digamos enteros ¿ya? de tipo entero cuatro posiciones pero los números pueden ser como que positivos digamos menos 45 puede ser un 7 acá vamos a decir menos 45 perdón acá digamos un 12 y aquí puede ser hasta un 0 ¿no? porque los números van entre lo que es positivo y negativo entonces yo digo el tipo de dato es un entero entonces como digo es entero los datos aquí son puros enteros puede ser positivo o negativo pero las posiciones siempre van de 0 a un valor en el 5 que ustedes definen de esa manera se maneja entre las características hasta ahí preguntas esa es la diferencia entre el dato que se maneja y las posiciones prácticamente de de la estructura preguntas perfecto está bien ¿no? entonces ahora vamos a ver cómo manejamos en programación cómo establecemos entonces como tenemos establecido esto por eso les dije mira que vamos a manejar bastante por eso lo que primero que me puse a hacer ya en el desarrollo del lenguaje es generar el menú ¿no? entonces voy a ir y voy a utilizar nuestra plantillita porque creo quiero crear este menú no quiero crear este menú prácticamente aquí ¿ya? entonces vamos a ir acá y vamos a ir generando ya un código todo se trabaja llentamente venimos acá y vamos a cerrar esto que si hace no fue también esto también esto también y venimos acá y vamos a abrir primero antes de abrir esto si vamos a ir a lo que ya hemos trabajado y vamos a aperturar nuestra plantilla menú de esta manera les digo chicos abran su plantilla si quieren con que objetivo pues un objetivo de como se dice de ya ganar tiempo y no estar generando plantillas nada porque ya tenemos establecido ya entonces yo voy a trabajar y voy a voy a copiar esta plantilla porque voy a hacer justamente la generación del menú para las operaciones por estructuras array unidimensional ya entonces acá creo que hay dos abiertos voy a crear un archivo justamente voy a establecer operaciones con en este caso vectores si va a ser nuestro menú puede ser menú vectores podríamos llamar también entonces creo un nuevo proyecto ya saben ustedes consola ya estableciendo acá y siempre estableciendo donde están trabajando no se olviden donde están trabajando si entonces vengo acá y yo estoy justamente en estructura de datos y le voy a llamar acá menú le vamos a decir menú puede ser vectores no puede estar los menú vectores ya entonces ahí establezco todo lo que vamos a trabajar ahí ya y venimos acá entonces lo que voy a hacer es ganar tiempo en el desarrollo si prácticamente de la generación de nuestro menú ahí está entonces por eso justamente hicimos esta pequeña plantilla donde pues vamos a trabajar cada una de sus operaciones si mediante lo que es sus procesos donde vamos a definir prácticamente y manejar algunos otros conceptos ya entonces acá le digo prácticamente menú y le digo acá directamente vectores entonces vamos a ir haciendo algunos de ellos entre ellos justamente no vamos a hacer el crear les voy a decir por qué bueno va a tener su razón por qué no voy a hacer el crear porque el crear es un proceso que les voy a explicar voy a hacer directamente el insertar el listar y todo ese elemento inicialmente con justamente el insertar ya ya luego qué es lo que necesitamos luego para lograr establecer este elemento insertar luego pues necesitamos mostrar los datos cómo se muestran prácticamente estos datos estableciendo acá entonces acá tenemos el listar otros le aman mostrar también ya y bueno y el salir vamos a ir aumentando a medida que vayamos estableciendo las otras operaciones simplemente esos cambios pueden ser en la plantilla que ustedes tienen de cualquier menú que vayamos a generar nuestra forma de trabajo viendo porque todas las estructuras que vayamos a manejar tienen sus operaciones y esas operaciones las establecemos mediante un menú para que vean cómo se generan o cómo se manejan esas operaciones ya entonces yo estoy inicialmente estos dos para ya empezar justamente con todo el proceso ahora si ustedes tienen pues en este momento ya vayan generando esto voy a eliminar porque bueno ya no necesitamos ya sabemos cómo generar el menú hemos hecho en las anteriores clases entonces nuestra primera opción ya va a ser debería haber sido crear ¿a qué se refiere crear? ya lo primero que yo voy a definir es el tipo de variado cuando decimos crear ya y esto yendo siempre en todo lo que es el proceso de justamente en el desarrollo ya de la competencia los por ejemplo los chicos lo que hacen es una vez que definen el tipo de variable que vayan a manejar en este caso sea entero nuestra variable de tipo vector tienen que crear les decimos están obligados porque es uno de los requisitos en la competencia ¿qué significa crear? establece llenar ya esto por ejemplo acá yo he creado ya tengo acá por ejemplo mi vector de edades entonces aquí sí te voy a hacer lo mismo ya entonces ¿cómo se crea? el crear quiere decir este que tienes establecido ya como edad es todito tienes que llenar con cero eso es uno de los requisitos entonces eso es lo primero que les enseñamos cómo crear un vector para y eso es una exigencia prácticamente en la competencia ya han creado ¿no? chicos les digo entonces no significa crearle la variable con nombre y dimensión y el tipo de datos sino establecer y siga la ilusión prácticamente estos ceros y a medida que vayamos desarrollando vamos a ver los comandos funciones directas cosa que ustedes pues ya no hagan las que digamos conceptos tales como que digamos procesos muy muy tediosos sino procesos directos que me permitan el desarrollo de muchos elementos vamos a ver cómo se puede hacer tradicionalmente y cómo ya en el manejo de unas librerías avanzadas entonces esa es la idea prácticamente ¿ya? entonces no solamente enseñarles pues comandos que me permitan hacer procesos sino también comandos avanzados bien entre esos entonces tenemos lo siguiente esto es crear esto significa crear prácticamente entonces voy a crearme un subproceso justamente ya me voy a crear me dan dos minutitos voy a se va mi batería se va a botar lo primero que voy a crear es antes del menú principal antes de generar prácticamente todo entrar al bucle acá voy a decir justamente un subproceso que es crear ya prácticamente para decirles crear ya les dije crear es hacer que el vector se llene con c cuando yo manejo una variable de tipo vector con menos entonces esa variable no la puedo definir acá porque si no esta variable simplemente va a ser para todo este procedimiento aunque yo llame desde acá digamos en case yo llame a un subproceso solamente es para el link main entonces cuando manejamos en general por si acaso sea variable simple o sea variable de tipo array cuando estas variables se manejan con ya con el manejo de subprocesos ya estas variables deben ser declaradas como global que también igual les han enseñado ustedes en programación entonces como se declaran acá las variables globales justamente es debajo de este elemento debajo de los main space acá voy a declarar la variable para que para que pues estos subprocesos si requieren de la variable de tipo vector las puedan tener acceso las pueden usar para insertar para modificar y para todo ese elemento entonces nosotros debemos declarar a nuestras variables en el proceso ya de desarrollo como globales y acá se declaran las variables entonces yo voy a establecer acá variables globales que voy a llamar ¿sí? variables globales entonces acá voy a generar ¿no? ustedes ahora me dicen ¿qué tipo de vector vamos a manejar quieren vector de edades vector de estaturas ¿sí? de tal manera que vayamos estableciendo con esta estructura ya todo el proceso de manejo de sus operaciones en este caso ¿con qué tipo de vector quieren? edades estaturas ¿qué quieren ustedes? a ver digamos chicos una estatura ya entonces una estatura pues establecemos un tipo de dato lo máximo digamos estableciendo un flowar ¿no? entonces ahí establecemos el tipo flowar y se va a llamar esta estatura pero esta variable establecemos en una dimensión ¿ya? ahora yo digo digamos quiero para 50 así que miren ya defino acá 50 ya establezco la cantidad de datos que voy voy almacenando ¿para qué? para justamente crear la variable otra forma de establecer esta dimensión en un código porque tú puedes decir a ver voy a definir para 100 personas ¿no? para en este caso alguien a levantar la mano yo quiero para 100 personas reservar espacio porque apenas ustedes crean esta variable y ejecutamos y acá se establece como esto ¿no? 50 casilleros acá ya entonces los 50 en la memoria si no estés usando así es que está en la memoria está ocupando espacio en la memoria entonces una manera de establecer es esa o me dicen otro tal vez al crear podríamos dimensionar podríamos establecer también por ejemplo al crear yo digo dimensión y bueno que se establezca también ese elemento entonces eso ¿qué implica? pues de todas maneras yo tengo que darle un dimensionamiento acá les digo tengo que tener una dimensión entonces ¿cómo se hace eso? hacer de que este dato se maneje como un valor constante ya por ejemplo en C++ el valor de pi que es un valor que han manitado ustedes en Chichia ya tiene ¿verdad? es un valor constante de 3.14 ustedes habilitan la librería mat.pi y listo ya ahí está su valor nosotros ¿cómo definimos acá las constantes? ¿cómo hago que una variable sea una constante y tenga un valor? nosotros definimos acá en C++ y le decimos prácticamente acá miren define ya define establezco la variable digamos en este caso le voy a llamar la variable tam podemos establecer acá ahí le vamos a decir tam y así tam y yo defino prácticamente un valor que va a tener esta constante de 100 entonces ¿qué significa? esta es como que pondría aquí pi pi aquí y le digo 3 no va con el 100 igual por si acaso entonces lo que estoy definiendo es una constante que se va a llamar tam y va a tener un valor de 100 acá no tiene como en Chichia pi por ejemplo definido ya como una función acá cuando trabajamos manejo ya de operadores y tales como que constantes pi acá yo les hago definir a los chicos les digo pi y tiene el valor 3.1416 entonces ya todo este código puede manejar esta constante entonces otra manera ya en programación estableciendo y estructurar yo les digo vamos a definir aquí y podemos definir acá estableciendo prácticamente la variable tam entonces que significa esta estructura tiene este tamaño y acá viene prácticamente establecido bueno podemos empezar prácticamente a hacer ya lo que es la creación se va en memoria lo siguiente como que tienen que estar seguros prácticamente de cuantos datos en base a la propuesta del algoritmo entonces yo estoy diciendo acá 100 puede ser 50 ustedes pueden definir pero suponiendo que tienes más datos obviamente te va a dar error porque están definidos una estructura estática por eso llamamos la parte estática ya entonces como hemos dicho definimos nuestra variable como global y vamos a crear acá nuestro subproceso que justamente es el void justamente lo que es crear ¿no? crear ya acá vamos a crear y de qué manera significa crear llenarle de ceros prácticamente a nuestra variable vector siempre vean como una variable pero que esta vez ahora almacena información para poder rellenar de ceros a este elemento ya en este caso a cada posición entonces va a ser posición cero entonces yo necesito de un bucle para recorrer entonces obviamente esto lo que normalmente deberíamos establecer es un bucle que dé un índice que vamos a llamarle que va a manejar las posiciones que va a ir de cero en este caso vamos a establecer un i menor igual en este caso al tamaño tenemos una variable que estamos manejando ahí el tamaño prácticamente ¿no? de la del vector entonces va a ir prácticamente va a ir de cero hasta justamente el tamaño o sea el tamaño es 100 va a ir obviamente de cero a 99 punto y coma y establecemos el i más más acá ya entonces ahí establecemos el i más más y bueno simplemente pues vamos a llenar cada posición con cero ¿qué se llama? pues se llama estatura ya estatura solamente por si acaso el llenar con cero solamente se establece para prácticamente podríamos decir para todas las estructuras de tipo array numérico ahora si alguien me dice si mi estructura no es numérica no llena con cero este proceso solamente se hace para las estructuras porque a veces vamos a manejar estructuras combinado como hace un momento les he dicho de carnet nombre nota 1 nota 2 así en cambio para la estructura que es nombre de tipo string no necesita no se hace el proceso de una con cero simplemente se establece pues el manejo y cargado de datos nada este proceso este proceso se hace para las estructuras cuyo contenido son numéricos ya entonces como hago el almacenamiento como hago directamente entonces digo en cada posición ahora si me varía el susto y cuando sea cero en la posición cero voy a establecer igual a perdón acá igual a cero entonces el bucle está yendo desde la posición cero hasta tan que implica de cero a noventa y nueve porque por no estamos haciendo aquí menor o igual porque no puede llegar igual hasta cien sino va a ser de cero y llegando prácticamente hasta vamos a decir hasta una posición más porque va desde cero las posiciones siempre es menos uno al tamaño que definimos entonces va a venir acá va a decir posición cero cero próximo uno con cero entonces todito nuestro nuestra estructura se va a llenar con ceritos pero fíjense este proceso pues siempre les digo no no está mal solamente que al ejecutar y en ya optimización de código pues perda mucho entonces aunque yo le diga esto o que alguien me dice como que puedo hacer esto también les digo así como que los chicos son eso es bueno que muchos me dicen pero ya está más óptimo mi código son los dos filas pero igual el hecho de que manejes el bucle pues recorre posición por posición entonces ahí que nosotros pues empezamos a manejar algunas librerías que nos permiten agilizar este proceso y cuando tú vas estableciendo en el concurso de programación lo primero que te dicen que tu código sea agil y en menos ¿no? código prácticamente que haga todo ese proceso entonces estas dos líneas vamos a trabajar cuando ustedes necesiten llenar un vector con con ceros vamos a habilitar una librería que justamente me permite hacer eso y que se informa directamente ¿sí? es el mem set esta función me permite pues establecer el llenado tanto de vector y matriz ¿no? en este caso de 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 estructuras de tipo array el primer parámetro es el nombre por ejemplo le digo se llama estatura y me establece con comita y vamos a establecer perdón ahí ahí estamos y me dice ¿con qué vas a llenar? son con dos datos nada más que se pueden llenar acá alguien dice con puro ceros o puedo llenar con van a hacer la prueba ustedes hago con dos y me sale cualquier cosa no llena con ese valor o es cero o es menos uno esa es la característica de esta función entonces yo quiero llenar con ceros ¿sí? estableciendo prácticamente coma establecemos acá y esto manejamos prácticamente el size of que justamente son elementos que no se manejan en programación 1 cuando manejan size of me dice voy a agarrar la dimensión esta dimensión justamente de tan de que del vector que en este caso sería el futuro entonces esa es la sintaxis de esta función que me permite llenar tanto vectores y como matrices con valores ya sea de cero una opción o sea prácticamente con menos uno si es que yo necesito prácticamente establecer ese elemento ya entonces vamos a manejar ya algunas funciones directas que nos permitan desarrollar ya creo que estamos sobre la hora entonces esta es la manera de ya entrar estableciendo la parte directamente práctica jóvenes yo en una clase hago la teoría y ya vamos entrando y trabajamos con puro código cómo se va desarrollando cómo se hacen las operaciones cómo se manejan estas estructuras y siempre manejando con un conjunto de menús que me van a representar las operaciones a desarrollar ya hasta aquí alguna pregunta alguna consulta porque bueno ya estamos como se dice ¿no? sobre la hora y la próxima clase yo directamente vengo al código donde hemos quedado y vamos trabajando prácticamente ya las otras operaciones cómo se desarrollan cómo se manejan y viendo prácticamente las operaciones prácticamente con vector obviamente este código hoy día no les voy a pasar porque estamos iniciando cuando ya complete y pues la próxima ya les voy enviando porque la plantilla ya la tienen está también en la plataforma está siempre busquen material por favor lo siguiente las personas que tal vez recién están ingresando establezcan siempre por favor su ingreso en el I22 y les dije a todos todo este material voy subiendo por si acaso en aquí está material estableciendo aquí está en textos y libros que vamos trabajando prácticamente en esta parte donde voy colocando el código con la fecha prácticamente de desarrollo ¿no? que vamos estableciendo ahí está código trabajado en aula de la fecha estableciendo muy aparte en que está en recursos de materia entonces con fecha que es lo que se ha realizado en cada en cada materia entonces de esa manera van a poder tener siempre el acceso al código muy aparte que les voy a mandar ya pues no quiero retrasarles no quiero que se retrasen su otra materia si no tienen ninguna pregunta chicos pues se cuidan ya saben estamos entrando ya a nuestra materia como tal aquí por favor no tienen que faltar porque todos los procesos y funciones directas voy a manejar no solamente las clásicas sino ya con funciones avanzadas usando otras librerías bien que tengan bonito día que pues vayan a su próxima clase si no tienen ninguna consulta más jóvenes Tengo una consulta Dime Dime De la práctica que tenemos la serie es correcta A ver vamos acá estoy justamente con la serie donde está nuestra Del número uno Vamos Ah sí Sí Interesante si se hace está correcta Ah ya de por favor Sí la lógica como la encuentran ustedes está ahí bien está correcta es bien como que se van a reír entreguen vamos a sociabilizar esa serie a ver como ideal les puedo decir van a requerir en general es como que el resultado de dos de dos series ahí está eso me lo voy a decir como que ya les estoy dando de acuerdo Sí más o menos la idea es así sí sí es interesante sí está correcto está correcto muy bien entonces nos vemos el día miércoles que vamos a ir bueno bien socializando más esa serie y bueno y trabajando por ejemplo yo puedo decirles que esta serie esta serie me almacenan en un vector ustedes van a definir cuántos términos de la serie el dión 10 entonces su dimensión va a ser 10 obviamente estableciendo y manejando en cada casillero cada elemento entonces ahora esas series que están manejando puedo decir que almacenen ahora en una variable de tipo vector se puede establecer eso ya muy bien chicos que tengan bonito día miren todo lo que han trabajado vamos a poder manejar con vector se cuidan mucho se cuidan mucho jóvenes hasta luego hasta luego nos vemos hasta luego se cuidan mucho